esto de la región cervical, porque ya fueron revisados los músculos de la región anterolateral. Entonces, aquí ya no voy a hacer recuerdo de ninguna estructura ósea porque las mismas que utilizamos en la reunión pasada son los mismos que deberían tenerse en consideración para la revisión de los músculos ubicados posteriormente en la región cervical. Y para que recuerden ustedes de huesitos y sean agradecidos con todo el esqueleto que hemos comentado y que ahora nos es útil para explicar, entender cómo es la insertación de estas partes blandas que se llaman músculos en los diferentes sectores de nuestra economía, ahí está el mensajito de agradecimiento. Si falta algo, pues me avisa. ¿Qué músculos vamos a revisar hoy? ¿Músculos? Ya le he dicho en qué región. Y a ese nivel, los músculos tienen una ubicación profunda y otros definitivamente superficiales. En el primer plano, yo oigo los más identificables y superficiales, trapecio y dorsal ancho. Por detrás de estos, u ocultos o cubiertos por el trapecio en gran parte y también por el dorsal ancho, están el romboides mayor, romboides menor y el angular del homóplato o elevador del escapular es lo mismo. Y en el plano más profundo, o si es que se quiere entender mejor, pegados a la estructura ósea de la caja toráxica y columna vertebral, está el cerrato menor póstero superior, el cerrato menor póstero inferior, y también vamos a hablar de una aponeurosis que es característica de escribirla a este nivel, que es la aponeurosis lumbar. Aparte de este grupo de músculos, aquí están los músculos de la región propiamente de la nuca o región cérvico-occipital. ¿Y qué músculos tenemos ahí? Al esplenio, complexo mayor, complexo menor, cervical transverso, recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo mayor o también denominado o oblicuo inferior de la cabeza, oblicuo menor u oblicuo superior de la cabeza. Luego, ¿qué más hay de estructuras óseas que deben estar ocupadas, rellenadas por músculos? Ahí están los canales vertebrales jóvenes entre las apófisis espinosas y la región más posterior de los arcos costales. Todo este grupo de músculos reciben la denominación de los músculos de los canales vertebrales. Entonces, ahí se habla de una masa común, masa común que está por encima o sobre la aponeurosis lumbar. Está en el músculo ilio-costal o sacro-lumbar, el dorsal largo, el espinoso del dorso o largo del dorso, el transverso espinoso, los intertransversos, y cuando se etiqueta como intertransversos, estos se clasifican de acuerdo a la región que tiene la columna vertebral. Entonces, ahora empieza la región cervical o cuello propiamente dicho del dorso y de la región lumbar. Y finalmente, revisaremos los músculos interespinosos, espinosos, los coccisos que ya están conformando o parte de lo que es el piso o suelo pélvico, donde está el isquio-coxigio o los dos isquio-coxigios, el sacro-coxigio posterior y el sacro-coxigio anterior. Ahora, a diferencia de los primeros que he comentado, con estos de la región propiamente de la nuca, los primeros son de amplia superficie, mientras que estos últimos de la nuca son músculos pequeños. y ocultos, por supuesto, por los anteriores. Entonces, ese último grupo de músculos que he enumerado están acá, jóvenes, en esta región. Mientras que los primeros, uno, el más identificable es de aquí, que es el trapecio. Entonces, todos en la región posterior, del dorso y de la nuca. Este es el primer músculo que vamos a revisar. Es el trapecio. Hay quienes en la descripción de este músculo lo dividen como una mitad izquierda y una mitad derecha. Y por la forma que tiene amplia, amplia, y así de esta manera en la superficie posterior del tórax, lo comparan como si fuese una, un tablero de mesa o la otra. Si es que, si hiciese una atracción a este nivel, hacia atrás, por supuesto, de toda la configuración del trapecio de esas dos porciones que les acabo de comentar, si uno traccionase, es como si se formara un capuchón. Es la otra forma de compararlo a este músculo. Entonces, ¿de dónde a dónde es su inserción de inicio, que es en la línea media y justamente a expensas de tejido aponeurótico? Desde la línea nucal superior hasta las apófisis transver... perdón, espinosas más o menos de la vértebra dorsal número 11. Y después sus fibras a este nivel de inicio con tejido aponeurótico entran en la conformación de esto que en conjunto recibe la denominación de la aponeurosis lumbar. Entonces, ahora, en este amplio recorrido de tejido aponeurótico, ¿qué estructuras tenemos desde el punto de vista óseo? Obvio, en el tercio interno de la línea nucal superior y también en la protuberancia occipital externa. Sigue descendiendo esta porción aponeurótica de inicio y forma o entra en la conformación o se inserta en el ligamento cervical posterior. Hace contacto con la... lo más prominente de la apófisis espinosa de C7 y entre C7 y más o menos D3 esta hoja aponeurótica en lugar de ser lineal o rectangular como el resto de la configuración adquiere esta configuración como si fuese un rombo. Y esta es la zona más tensa, más brillante, más identificable de esta porción media de ambos, ambas mitades del trapecio. Luego, su inserción sigue siendo en las apófisis espinosas de las diferentes vértebras dorsales como les vuelvo a repetir hasta D11. Y de ahí de este punto de partida que tiene este músculo trapecio que hace se originan las fibras musculares propiamente dichas y en diferentes direcciones. y en base a esta distribución y dirección de las fibras se habla de un fascículo superior de un medio y de un fascículo inferior. Obvio que la inserción de esto de inicio de partida de estos tres fascículos van a ser en diferentes niveles de esa banda aponeurótica que les acabo de comentar. El fascículo superior jóvenes sus fibras qué disposición tienen de superomedialmente descienden hacia abajo lateralmente y anteriormente también. Y se insertan ¿dónde? En la clavícula en su borde posterior. Entonces ahí tienen el fascículo superior. El fascículo medio sus fibras se giran prácticamente en esta forma que tiene la aponeurosis del trapecio a este nivel. Sus fibras ya no son verticales ni descendentes sino son prácticamente horizontales. ¿Y dónde termina? En el borde posterior del acromio en la espina del homóplato específicamente la espina del homóplato en su labio superior mientras que el fascículo inferior sus fibras son de medial a lateral son más verticales a diferencia del primero y obviamente del fascículo medio. ¿No es cierto? ¿Y qué especial tiene cuando ya se aproxima a su inserción de término forma en este borde lateral del fascículo inferior una zona de tejido poneurótico de aspecto triangular esto no muy sólido y que esto se ve insertar en el inicio de lo que es la espina del homóplato. inclusive se comenta que aquí puede haber una bolsa cerosa para el trabajo de este fascículo muscular y después ya su inserción es en la espina del homóplato y hay fascículos esto medial que pueden irse al borde espinal de la escápula pero por demás son laxos. ahora entonces ahí la descripción de estos tres fascículos la inserción de inicio y las inserciones de términos diferentes bien se hable del fascículo superior medio o del inferior luego ¿qué especial tiene este músculo trapecio más superficial y que cubre a un grupo grande de músculos o que se encuentran anteriormente a este músculo tiene su superficie aponeurótica de recubierta su fascia tres láminas obvio que van a corresponder a los tres fascículos que hemos comentado y en cuanto a relaciones anatómicas obvio lo superficial va a estar cubierto por piel ¿no es cierto? pero a su vez cubre ¿a quiénes? prácticamente a todos los músculos que están profundamente a este o si es que quieren en posición anatómica anterior a esta superficie ¿y a qué músculos cubre? al esplenio al elevador del homóplato o angular de la escápula al romboides menor al romboides mayor a a la parte superior de inicio que tiene el dorsal ancho a este nivel cubre a los músculos que hay ya en los canales vertebrales y también en parte a los arcos costales y a estos músculos intercostales ahora ¿qué hace este músculo que funciona o qué acciones tiene? la acción o acciones de este músculo van a estar en relación a quien se considere como punto fijo en relación a estos tres fascículos por ejemplo si el punto fijo del fascículo superior esto está considerado en la línea nucal o la protuberancia occipital externa pues ¿qué va a hacer? va a elevar la clavícula y consecuentemente se le hace una pequeñísima función respiratoria pero va a llevar los hombros hacia atrás y elevar la cintura escapular y si es el fascículo medio el que toma como punto fijo la inserción en esta banda con neurótica así romboidal ¿qué va a hacer? tracciona los hombros hacia atrás o algunos dicen ¿cómo? aproximando los bordes ambos bordes espinales de la escápula llevándolos hacia atrás o pegados a las apófisis espinosas de las vértebras dorsales luego si es el fascículo inferior el que esto trabaja es el que prácticamente desciende la la cintura escapular y aproxima también los bordes espinales hacia la línea media del homoplato entonces y en la función general se dice este músculo la función general muy aparte de las específicas que les he comentado relacionados con los diferentes recículos es elevar el hombro y aproximar los bordes espinales de ambas escápulas a la línea media entonces ahí al primer músculo ahora les adelanto esta aponeurosis lumbar jóvenes no solamente es a expensa de este músculo que acabamos de revisar sino a expensa del tejido conjuntivo del dorsal ancho de los músculos glúteos que están en la región primera del miembro inferior sino también a este otro músculo que está acá y que es parte conformante del de los músculos anterolaterales de la cavidad o de la pared abdominal es el transverso entonces toda esa confluencia alumnos dicen son esta aponeurosis lumbar más llamada aponeurosis porque es una confluencia de tendones de esos diferentes músculos que les acabo de precisar siguiente músculo lo que estoy remarcando de posterior ligeramente anterior o lateral y después superior amplia superficie de inserción de inicio y por demás una estrecha inserción de término a expensas de un tendón cuadrilátero y sólido ¿qué ubicación tiene este músculo? es en la región póstero e inferior del tronco algunos lo comparan como tuviese una forma triangular ¿cuál es la vasta inserción de inicio o amplia inserción de inicio de este músculo? apófisis espinosas de las seis últimas vértebras dorsales y las cinco lumbares vean ustedes que los fascículos los más superiores se insertan en la misma superficie del trapecio pero por debajo por eso que lo cubre al trapecio luego ¿dónde más tiene inserción de inicio en términos generales aparte de las apófisis espinosas de las seis últimas dorsales y las cinco lumbares en la misma aponeurosis lumbar en la cresta sacra y en la cresta ilíaca en su región posterior todo esta es la vasta inserción de inicio que tiene amplia tan igual como hemos comentado para el trapecio entonces por estas y también tiene inserciones jóvenes predominantemente sus fascículos entre porción del medio y del inferior esto en las la cara externa de los tres o cuatro últimos arcos costales a ese nivel y se van a confundir con fibras de digitaciones que tienen los otros músculos a los cuales oculta el dorsal ancho y entonces también tiene diferentes fascículos este se borre superior por si acaso de este músculo con una ligera concavidad superior entonces tiene un fascículo superior que sus fibras son prácticamente horizontales su fascículo medio que son ligeramente oblicuas y las inferiores que prácticamente son verticales de inferior lateral y superior y donde terminan estos tres fascículos que tienen los al ancho antes de formarse su pendón de inserción de término tienen un comportamiento especial a este otro músculo que está en esta región que es el redondo mayor y el comportamiento que tienen respecto a este músculo es como si lo contorneasen en su superficie inferior y producto de este contornear que ocurre con las fibras que tiene el dorsal ancho sus fibras más inferiores inferiores perdón se tornen superiores y las que eran superiores se quedan en porción más equilibrida o sea se hacen inferiores forman el tendón cuadrilátero que hace un momento se los dije y donde termina en el fondo de la corredera bicipital ahí termina ese tendón el esquema ilustrativo de esta porción se los muestro después entonces ese es el comportamiento especial y en fibras anchas en tres fascículos y después se reduce a un tendón cuadrilátero y antes contornean a este músculo que es el redondo mayor ¿qué relaciones anatómicas tiene el dorsal ancho? superficialmente está cubierta de piel obvio que hay panículo adiposo sus fibras más superiores van a estar cubiertas por el segmento o fascículo inferior del trapecio y a su vez el dorsal ancho aquí cubre aquí cubre a los músculos de los canales vertebrales jóvenes de eso vamos a revisar estos son los espacios o canales intervertebrales al cerrato menor póstero inferior que a los están viendo acá ustedes jóvenes las digitaciones específicamente es el cerrato menor póstero inferior obvio también cubre si tiene esta disposición cubre a los arcos costales y a los músculos intercostales y en parte también a las digitaciones que tiene la inserción de inicio otro de los músculos de la pared abdominal en su región anterior lateral que es el oblicuo externo ¿qué hace este músculo? tiene varias funciones dependiendo cuál de ellas se considere como punto fijo pero en términos generales es como mantenernos en posición de firmes con los miembros superiores adosados al cuerpo participa en el mecanismo de inspiración si actúa predominantemente el fascículo superior si el brazo estuviese en posición de abducción a este nivel jóvenes lo que hace este músculo es aducir aproximar a la línea media es el músculo importante jóvenes en el mecanismo de trepación cuando hacemos el ejercicio de todas las barras este es el músculo que trabaja y acá hay una relación importante de este músculo este es el borde inferior o lateral átero inferior del dorsal ancho y este es el esto el borde posterior también de otro músculo de la pared abdominal que es el oblicuo interno entre ambos hay un espacio y a ese espacio que se los muestro en otro esquema comanity es es el triángulo de petit o triángulo lumbar de petit también y a esa zona es la zona más débil obvio a esa región de la pared abdominal por donde puede producirse el mecanismo de arnés y en este caso serían las pernas lumbares y luego les explico cómo es las paredes que tiene este triángulo para que lo vean mejor aquí es una vista anterior para que vean esta porción del dorsal ancho las relaciones anatómicas que ya establece con el oblicuo las digitaciones que tiene el oblicuo mayor que ya es un músculo de la pared anterolateral este es el músculo recto anterior mayor de la broma en el más anterior y central aquí está sin su vaina protectora que es la vaina o el estuche de los rectos aquí sí está presente en una vista lateral jóvenes en una vista lateral este es el dorsal ancho su borde superior sus inserciones interiores y aquí está el triángulo de Petit borde lateral del dorsal ancho el borde posterior del oblicuo interno y la base de este triángulo está constituido por el borde superior del hueso esto coxalo ilíaco y en la base o sea lo único que protege digamos porque acá no hay este dorsal no se cruza con el oblicuo mayor entonces por tanto lo único que hay acá jóvenes protegiendo esta zona y por eso es que es débil hay el músculo transverso y esto el peritoneo son raras pero puede producirse y la razón ya ustedes la saben o se los acabo de comentar y este es el tendón jóvenes de inserción de término que tiene el dorsal ancho o latísimo del tórax también le llaman miren estas son sus fibras superiores y estas son las inferiores esta es una vista anterior por si acaso y estas son las inferiores aquí están contorneando este músculo que es el redondo mayor y sus fibras inferiores así se dirigen hacia arriba y las inferiores prácticamente se quedan en su nivel y antes de llegar al fondo de la corredera bicipital forman este tendón cuadrilátero y a través de ese tendón es donde se insertan o es su inserción de término de estas diferentes zonas de inserción de inicio que hemos comentado del dorsal ancho y aquí tienen otra vista de lo que es la inserción de término de este tendón cuadrilátero del dorsal ancho en el fondo de la corredera bicipital y ahí tanto anterior como posteriormente a ese mismo nivel en relación o marcando disculpen nuevamente de este músculo está la inserción de término a través de un tendón también del pectoral mayor y del redondo mayor hoy acá están aperturados separados estos tendones el pectoral y el redondo para poner en evidencia cómo termina el tendón cuadrilátero del dorsal ancho acá seguimos viendo jóvenes a una porción del primer músculo trapecio seguimos viendo el dorsal ancho pero aquí está retirado la mitad del trapecio con la intención de poner al descubierto los siguientes músculos que vamos a revisar lo que voy a remarcar romboides y el otro músculo que están viendo acá es el elevador del escápula o el angular del homócrata con esas denominaciones están en los textos romboides ubicado por delante por delante o profundamente al trapecio va de medial a lateral de superior a inferior ¿no es cierto? entonces inserciones de inicio en el borde espinal de la escápula algunos algunos dicen que su inserción más sólida y en esto si no les falta razón que quienes lo comenten así que sus inserciones de inicio realmente este romboides es a este nivel en parte del ligamento cervical ligamento cervical posterior pero en su porción inferior luego donde más toma inserción de inicio este romboides en las apóges espinosas desde C7 hasta D4 o D5 o sea esta es una superficie que digamos entre comillas la comparte con el fascículo medio que tiene el trapecio donde está esa superficie romboidal del tejido aponeurótico ahora algunos textos solamente comiendan que un solo romboides es el músculo entonces con estas inserciones de inicio y en la disección que se ha hecho obvio con mucha anterioridad los primeros anatomistas de este músculo que encontraron que había un espacio de separación entre este fascículo superior de este músculo y el borde inferior de la otra porción tejido cerebral y posee que los individualizas los separa prácticamente los dos por eso es que ahora se habla de un romboides menor y de un romboides mayor entonces consideraba así la inserción de inicio del romboides menor es en la porción inferior del ligamento cervical y en la pocha espinosa de C7 y de ahí sus fibres se dirigen lateralmente y hacia abajo y se inserta ¿dónde? en una superficie circundante y superior al inicio de lo que es la espina del homoplato y esta dicen que es la única inserción directamente al hueso de este conjunto que se llama romboides mientras que la inserción de término del romboides mayor así cuadrilátero y la disposición de las fibras también igual de inferior perdón de superior a inferior y de mediar a lateral se inserta ¿dónde? en la espina perdón en el borde espinal del la escapula pero tiene interpuesto un tejido celulodiposo a este nivel y por eso se dice que la inserción de este romboides mayor en el borde espinal de la escápula no es tan sólida a comparación del romboide menor ahora ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? ¿por fuera? ¿o quién lo cubre? este el trapecio y en parte también al el orzalancho pero es una mínima es una mínima reacción del orzalancho fundamentalmente a esta zona ¿y a quién cubre o protege realmente estos romboides? al semiespinoso que está metido aquí en esta región de la región esto del dorso a los cerratos menores pósteros superiores a costillas que hay a este nivel y a los músculos intercostales que acción cumplen estos romboides atraer hacia atrás o hacia adentro dicen al homóplato y estas inserciones esto inferiores del romboides mayor lo hacen comportar como si tuviese un mecanismo de báscula como jugar esta es el borde inferior de la escápula como llevándola al plano medio elevador de la escápula el nombre lo dice ya la función describe el nombre que tiene este músculo que inserciones tiene en el ángulo superior y borde espinal de la escápula en esa por sí o sea de esta misma región que tiene el borde espinal de la escápula pero más superior y de ahí sus fibras delaterales se dirigen verticalmente ascendentemente hacia dónde para terminar en las apófisis transversas del atlas y en los tubérculos posteriores de C2 a C4 de la superficie de esas arterias alineales qué relaciones anatómicas tiene superficialmente va a estar cubierto en parte por el esplenio e indirectamente por el este fascículo que tiene el parquecio y va a cubrir al al cerrato menor póster o superior ahora el accionar de este músculo dependiendo cuál se considere como punto fijo si como punto fijo son las inserciones superiores en el atlas qué va a ser este músculo como el nombre lo dice elevar la cintura escapular y si es al revés el punto fijo está aquí en la escápula pues produce una ligera inclinación de la cabeza del lado por supuesto donde se contrae este angular y aquí para que vean ustedes más específicamente las inserciones de término que tiene este músculo en los tubérculos posteriores de las apógenes transversas desde C1 hasta C4 y esta es la superficie que tiene la inserción en el borde espinal de la escápula a través de fascículos tendinomusculares siempre por encima de la espina del homóctato para que lo vean así es de individual digamos si es que separásemos superficie ósea apóxis espinosa y apóxis y no sé C7 y su inserción que tiene del romo y esa de este nivel jóvenes aquí ya hemos retirado miren jóvenes les muestro las primeras que hemos revisado aquí está completito trapecio dorsal ancho romano bomboides y el angular hemos retirado todo esto jóvenes y también esto hemos retirado los más superficiales por lo que están en dos planos primer plano y el segundo plano retirados esos músculos que nos permite evidenciar para la revisión de músculo ambos cerratos y cerrato menor eso quiere decir que hay un cerrato mayor arreglos de adn en conjunto con la técnica de cgh se le denominó a raíz de hibridación genómica y en qué parte de la superficie del toráx está posterior hacia atrás entonces cerrato menor posterior y superior y cerrato menor posterior e inferior en relación a la longitud de la caja toráxica en cuanto al primero al póstero superior superficie cuadrilátera qué inserciones tiene en la parte más inferior del ligamento cervical posterior en las apóxis espinosas apóxis espinosas de quines de la C7 D1 hasta D3 a la manera de tendones de mediana longitud en estas superficies óseas que les acabo de comentar y después de esta longitud del fascículo tendinoso recién se originan las fibras propiamente dichas de este músculo de su super medial e inferior lateralmente y dónde terminan dónde terminan terminan en el borde superior y cara externa de los orcos costales desde el segundo hasta el quinto uno dicen hasta el cuarto nomás entonces esa es la inserción de término acá tendones pero aquí a través de digitaciones y cuando decimos digitaciones es netamente fibra muscular y que se van a confundir en parte con los músculos intercostales esa es la inserción de término relaciones anatómicas que está por encima de esto de estos dos músculos a ver quién lo lo menciona esos cuadriláteros que inicialmente se describía como uno solo pero ahora por la interposición de tejidos cerebroadiposos se hablan de dos uno menor y otro mayor se llama valeria quien iba a hablar los romboides doctor buenos días buenos días romboides mayor y romboides menor y también por el trapecio sus regiones más superiores y a quien protege a su vez o a quienes tiene más profundo estos dos cerratos menores a este músculo joven al esplenio y después ya este es la fascia que recubre a los músculos de la región de los canales arteriales y por lo tanto va a acudir indirectamente a los músculos de los canales arteriales porque los músculos de los canales arteriales se van hasta acá jóvenes tienen dos fascículos uno lateral uno lateral uno interno y uno que está metido mismo dentro de los canales eso lo vamos a revisar más adelante entonces cubre los músculos de los canales vertebrales a las costillas y a los músculos intercostales por por la inserción de inicio que tiene y la inserción de término acá no hay punto fijo jóvenes o digamos la alternancia de punto fijo porque es imposible que las costillas hagan mover las apóxias espinosas por tanto esto siempre va a ser el punto fijo para explicar el mecanismo de acción de este músculo y por tanto van a ser músculos que contribuyen a la inspiración y hacia abajo que encontramos a otros músculos prácticamente de la misma configuración pero la disposición de sus fibras es al revés estas van a ir de medial a lateral pero de inferior a superior o ascendente si es que quieren y estas son descendentes ¿cuál es la inserción de inicio de este músculo o músculos porque son dos uno en cada lado es en las apófisis espinosas de las dos últimas dorsales las apófisis espinosas de las tres primeras lumbares y en esta poneurosis que hemos comentado a este nivel que es la poneurosis lumbar y ya también se va a ser descrito y después ya suspiras ya les he explicado cómo es la disposición dónde termina ya no es en el borde superior como acá sino en el borde inferior y también en la cara externa de qué arcos costales de los cuatro últimos arcos costales tan igual como se los explicaba acá a través de digitaciones qué relaciones esto tiene este músculo a quién tiene encima de este músculo o quién lo cubre es el dorsal ancho y a quién protege este músculo prácticamente lo mismo pero excepto del esplenio que aquí en la región inferior no hay esplenio a los músculos de los canales vertebrales a las costillas y a los músculos intercostales qué hace este músculo pareciera que por la ubicación en segmentos inferiores de los arcos costales tendría el mecanismo de expiración pero no contribuye también a lo que es inspiración pero no en el trabajo fundamental en los arcos costales sino en el trabajo que hace el diafragma músculo plano que tenemos en la cavidad tóra abdominal ahora todos estos músculos que hemos revisado jóvenes cada músculo tiene su fascia tejido aponeurótico de recubierta que los individualiza todos pero quienes digamos tienen esta fascia netamente identificable y por el trabajo obvio muscular que tienen es el trapecio y el romboides y los demás músculos tienen fascia así si la tiene pero es más tenue más delgada y donde más se consolida vuelvo a explicarles nuevamente acá estas diferentes fascias y como les digo la explicación no es esto aponeurosis aponeurosis sino esta este rombo aponeurótico es la función de tendones de esos músculos que ya les he dicho trapecio los cerratos menores postero inferiores del dorsal ancho del músculo transverso que está por debajo del dorsal de los músculos glúteos todavía que hay una confluencia y eso a eso se le denomina la aponeurosis lumbar y también participan dicen los ligamentos interespinosos que hay a este nivel y la disposición más o menos es desde la apófisis espinosa desde de 10 concierto de 10 de 11 de 12 involucra las 5 lumbares la cresta sacra y el ligamento interespinoso como se les he comentado aponeurosis lumbar o también descrita como la fusión de tendones de esos músculos mencionados entonces hasta ahí jóvenes los músculos de la región posterior del tórax en sus diferentes planos ahora dejamos toda esta zona jóvenes todo esto dejamos y nos vamos a centrar aquí y un primer músculo visible de la región de la nuca propiamente dicha y obviamente el más superficial ¿cierto? el más superficial y solamente recubierto por este fascículo superior del trapecio es este de acá el esplenio de la cabeza y más profundamente a toda esta masa muscular que tenemos a este nivel o sea más pegado si se quieren a la columna en su superficie posterior de la región cervical vamos a encontrar un conjunto de músculos complexo mayor menor cervical transverso recto posterior mayor de la cabeza recto posterior menor de la cabeza oblico mayor oblico menor de la cabeza como me vuelvo a repetir si solamente vamos a describir esta región ya no van a ser músculos amplios como estos sino músculos pequeños esplenio jóvenes nuestra vista tiene que estar acá qué inserciones tiene este músculo en el tercio inferior del ligamento cervical posterior es lo mismo como hemos comentado el trapecio no es cierto pero se sobreentiende que es por delante o más profundamente el trapecio en la apófisis espinosa de C7 y estas apófisis espinosas que están por debajo de la C7 también van a constituir puntos de inserción hasta qué nivel hasta la apófisis espinosa de C5 ahora entre las apófisis espinosas en toda la longitud de la columna existen unos ligamentos interespinosos entonces en ese ligamento interespinoso también toma superficie de inserción esta zona del músculo espleno después sus fibras se dirigen de póstero medial porque es lo más posterior lateralmente y ascendentemente y algo lateral y anterior y donde termina en los dos tercios externos de la línea nucal superior en la apófisis mastoides y cuando está a ese nivel de la apófisis mastoides la inserción de término es compartida con los fascículos que tiene a ese nivel el esternocleidomastoidil entonces por estas estas dos superficies marcadamente diferentes que tiene en su inserción de término de este músculo espleno se habla que tiene dos fascículos un fascículo interno este que tiene su inserción en la porción inferior del ligamento cervical posterior y en la apófisis espinosa C7 que va a terminar donde en la línea en nucal superior ese es el fascículo interno o el espleno de la cabeza propiamente dicho mientras que el fascículo externo eso va a terminar en las apófisis en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas desde C1 y C2 inserción cervical esto es cabeza línea nucal y apófisis y esto es superficie ósea de esa región de la columna cervical entonces por estas inserciones diferentes de término se habla de un fascículo interno o también le dicen el esplenio de la cabeza y a este el esplenio del cuello esto es medial y esto es lateral o externo listos jóvenes ahora esa es la descripción del esplenio pero es un solo esplenio pero como les vuelvo a repetir por la inserción de término diferente en porción o superficie de la cabeza y superficie de la y a los tubérculos posteriores de las muestras transversas de C1 y C2 se hace entre comillas la división así oblicuo de la cabeza y el oblicuo del cuello ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? superficialmente obvio va a estar cubierto en su gran parte por el esto trapecio y también a este nivel pero va a venir la exerción del esternucleino mastoide y profundamente o hacia quienes cubre este músculo es al complejo a los músculos complexos a los músculos de los canales vertebrales a este nivel ahora esta superficie o borde superior de este músculo y aquí está el otro forman como una especie de triángulo para poder ubicar ahí estructuras fundamentalmente nerviosas y occipital por ejemplo genético tales como el cariotipo y la amplificación de esos músculos dependiendo de los músculos que aquí este músculo está sin su recubierta de tejido aponeuro y aquí sí está recubierta cuando revisamos aponeuro es justamente uno de los músculos que tiene una recubierta importante que hace este músculo pero son incapaces de detectar es extender la cabeza ligeramente hacia atrás no es una inclinación obvio hacia el lado donde se contrae y una rotación inversa de la superficie de la cara nuevamente aquí tienen lo mismo que hemos comentado jóvenes al esplenio de la cabeza y al esplenio del músculos más profundos en relación al esplenio es revisar el complexo mayor de la cabeza esta es una vista lateral jóvenes una vista lateral que inserciones iniciales tiene apófisis transversas desde D1 uno dicen hasta D5 o hasta D6 esta es la amplia superficie de inserción de inicio de este complexo luego ¿dónde termina? sus fibras son verticales ascendentes y terminan ¿dónde? en la línea rugosa que existe entre las dos líneas estos cervicales superiores en el medio ahí van a terminar las inserciones de inicio de este músculo complexo mayor ahora con el comentario de que obvio las más anteriores son tractos puramente figosos pero la porción inferior de este músculo complexo mayor se caracteriza ¿por qué? porque tiene una zona intermedia de estructura tendinosa por el largo de sus fibras entonces debido a esta configuración jóvenes doctor disculpe que le interrumpa se dejó de compartir su pantalla no caramba disculpa es que creo que cortó gracias un ratito por favor se denominan el digástrico que tiene la cabeza a este nivel o sea músculo digástrico luego ¿qué otro músculo tenemos jóvenes al transverso del cuello también llamado el largo del cuello lo están viendo acá o lo mismo que está señalado aquí ¿qué inserciones de inicio tiene? un ratito por favor chicos en el vértice de las apófisis transversas desde B1 hasta D5 hasta donde miren escuchen hasta las apófisis transversas de C3 a C7 o sea se van hacia arriba pero son homolaterales y qué relaciones anatómicas tiene este músculo por dentro va a tener al complejo mayor y menor de la cabeza por fuera va a tener al arroz al ancho cuando llega por supuesto a su parte más inferior por fuera también va a tener al espreño que es el primer músculo que hemos realizado y más lateralmente al angular del homófloto que está cortado aquí no se ve acción de este músculo es extender la columna cervical o sea mantenerlos en posición de firme y si solamente uno bueno es lo que les acabo de comentar cuando los dos músculos transvernos del cuello trabajan en simultáneo pero cuando solamente uno trabaja esto produce cierta inclinación lateral como ven jóvenes son músculos cortitos inclusive en algunos no hay esquemas adecuados y la función que tienen estos músculos va en relación fundamentalmente con mantener en posición aguida la región cervical y secundariamente la inclinación que les he comentado cuando solamente hay el accionar de un solo músculo acá hemos retirado del espleño jóvenes hemos retirado los complexos acá se están viendo ya los músculos interespinosos que más adelante vamos a revisar estamos en la región que ha prácticamente pegado en su región posterior de la columna vertebral en su región cervical y también en lo más profundo de lo que es base exogranial del occipital el primer músculo es el recto posterior menor de la cabeza que está acá qué inserciones de inicio tiene este músculo que tiene una superficie así triangular de base superior y verticente se inicia donde tendón pequeñísimo prácticamente en el arco posterior de ese uno y donde termina en una superficie rugosa que está por debajo de la línea occipital o línea nucal inferior esa es la inserción de tendón por quién va a estar cubierto este músculo obvio por el complejo mayor que hemos revisado profundamente con quién va a estar relacionado con los ligamentos occipito astroideos astroideos y sus bordes obvio y medial prácticamente se van a juntar o casi juntos pero no adheridos y el borde lateral de este recto posterior de la cabeza va a tener relación con el borde superior del recto posterior mayor de la cabeza es este de acá accionar de este músculo es extender la cabeza mantenerla en posición de erecta como lo recomienda la posición anatómica luego el que está por debajo un poco lateralmente al recto posterior menor de la cabeza es el recto posterior mayor de la cabeza inserción de inicio en la apófisis espinosa de c2 o axis se dirigen ascendente latero superior mente y donde termina en una rugosidad que existe por debajo de la línea nucal inferior en la misma donde está el recto posterior menor pero más lateralmente relaciones anatómicas cubierto por el complexo mayor y el oblicuo mayor que es otro músculo que vamos a revisar y profundamente obvio va a estar en relación con los arcos posteriores de c1 que hace si ambos músculos trabajan en simultáneo inclinación o tiran la cabeza hacia atrás y si solamente uno es el que trabaja puede producir hasta tres movimientos el de extensión latero posteriormente el de inclinación lateral y una rotación en sí de la cabeza y de la cara siempre y cuando trabajase un solo músculo luego están los oblicuos mayores y menores de la cabeza este es el oblicuo superior de la cabeza y por la longitud también le dan la denominación de oblicuo menor inserción de inicio en la apófisis transversas de c1 y después se dirigen hacia dónde hacia la región del occipital que hace este músculo tracciona hacia atrás la cabeza ahora no recuerdo esta imagen de quien es de Silenikos me parece que es o de Totora pero ahí tiene un error aquí le dice oblicuo menor o inferior de la cabeza no pero no es menor es el oblicuo mayor mayor o inferior porque está pues distante o caudal a la región craneal qué inserción de inicio tiene en la región lateral de la apóxia espinosa del axis después sus fibras de medial se dirigen lateralmente y terminan en la en el axis donde este músculo termina empieza el óblico superior u óblico menor esto lo compara como si fuese un músculo cuadrangular su inserción inicio es fascículos tendinomusculares y acá también esto la misma estructura pero de menor volumen qué hace este músculo es el de ligera rotación obvio de la cabeza entonces acá hay dos oblicuos superiores y dos oblicuos inferiores o mayores ahora este grupo de músculos jóvenes como ustedes están viendo ya también hace un momento se lo dije tienen fasias y aponeurosis de recubierta unos tenuemente y otros más pronunciadamente y quienes realmente tienen una fasia aponeurótica perfectamente identificable son el complexo el cervical transverso los rectos y oblicuos el esplenio esto y por qué porque sus fasias tienen relación con el ligamento cervical posterior ahora ya nos vamos introduciendo más jóvenes acá ha sido retirado inclusive parte de esto cerrato menor póster o superior y también igual acá y qué estamos viendo no sé si lo habrán visto bueno definitivamente son las apópsias espinosas de todas las vértebras de la columna vertebral a este nivel está el ángulo posterior donde termina la cabeza de la de los arcos costales y en ese espacio hay una profundidad como un canal y a ese espacio jóvenes eso es lo que se llaman los canales vertebrales y en esos en esos espacios óseos delimitados así por esas estructuras óseas van a estar ocupadas por estos músculos que vamos a revisar los músculos espinales o de los canales vertebrales que son tres el hilio costal o sacro lumbar que es lateral el dorsal largo que es el más medial que es diferente que el dorsal ancho jóvenes y como cubiertos por estos dos que les acabo de comentar van a estar estos los transversos espinosos a uno le dicen simplemente los músculos espinosos de la caja torácica y que por supuesto los tendones iniciales iniciales jóvenes de estos tres músculos de los canales vertebrales también entran en la configuración de todo este conjunto aponeurótico que tenemos en esa región que es la aponeurosis lumbar pero específicamente a los tendones de estos tres músculos le dan la denominación de la masa común entonces esta masa común va a estar en reacción con qué superficie eso es con la aponeurosis espinal con con apóvis espinosas de las regiones lumbares la cresta sacra la tuberosidad sacra las tuberosidades ciliacas y el ligamento sacro siático mayor a este nivel un ratito por favor aló dígame estoy buenos días para quién la consulta no tiene problema hoy no ya a ver mire doña yolanda tengo paciente once y media a las doce puede ser más temprano de las diez y media u once de la mañana no difícil mañana martes igual en la mañana en la tarde generalmente tengo actividad en la universidad a qué hora puede pues a mediodía ya mire llámame usted a las diez o diez y media me confirma bien y yo leo un espacio listo queramos ir ya ya hasta luego hasta luego disculpen jóvenes entonces les explicaba que esas son las inserciones donde va a estar digamos tomando parte esto que en conjunto recibe la masa común tejido poneurótico de estos músculos músculos de los canales vertebrales o simplemente a uno le dicen músculos espinales porque están pues adosados pegados a esta a estas apófisis de las vértebras pero vuelvo a repetir aquí ya no hay aquí estamos prácticamente en las mismas superficies óseas y acá inclusive ya están viendo ustedes otros músculos que más adelante vamos a revisar aquí está por ejemplo la fascia del transverso y aquí están las inserciones de inicio o posterior que tiene el oblicuo interno músculo de la conformante de la pared anterolateral del abdomen entonces identificados así con esta masa común para los tres músculos en su segmento inferior se sobreentiende además jóvenes que estos músculos de los canales vertebrales van a estar pues ¿de dónde? ¿de dónde chicos? desde la región sacra ¿hasta dónde? hasta la región cervical porque todo ese es el trayecto que tienen estos canales vertebrales pero más jóvenes hasta donde empiezan los arcos costales después hay un como un simulado sí pero donde están los canales canales es así hasta las inserciones de los arcos costales porque ahí está demarcado el territorio de estos canales dorsal largo les he dicho que es primero veamos el más lateral el hilio costal o sacrolumar o el que tiene la disposición más externa de este conjunto de tres músculos jóvenes esto ha sido modificado con la intención de que se pueda ver bien sus inserciones que han sido retirados todos los sistemas músculos por supuesto y a ustedes como es la inserción de de inicio en esta masa común pero les aclaramos nuevamente para esta porción es donde en la cresta y tu velocidad ilíaca y obvio confundido con toda esa masa esto que hay a este nivel en su porción externa y de ahí sus fibres se dirigen hacia dónde por primero tendón después empiezan las fibras se dirigen lateralmente y superiormente hasta tener relación con el décimo segundo arco costal y de ahí hacen como interdigitaciones y se insertan dónde en borde inferior borde inferior y en parte en la cara externa así en estructura tendinosa de las diferentes superficies de los arcos costales inclusive jóvenes llegan a la tuberosidad posterior de las apófisis transversas SC3 hacia 7 entonces por esta amplia distribución que tiene así este primer músculo de los canales costales por lo repetir acá está ampliado jóvenes se les agrupa como una porción iliocostal lumbar una iliocostal del tórax y una esto ya es entre comillas pero así lo denominan jóvenes iliocostal de la región cervical mientras que el el fascículo medio porque lo profundo es el transverso que lo están viendo ahí que disposición tiene en su inicio en la parte más medial o interna de la masa común que les he comentado en la cresta y tuberosia sacra y después sus fibras se dirigen así superiormente esto continúa con el transverso del cuello y con el complexo menor sus fibras acá arriba se van a confundir y luego y luego jóvenes viene el que está protegido por estos dos ocupando prácticamente los mismos canales vertebrales lo rellenan es el semi espinoso o espinoso largo del tórax inserción de inicio esto su fascículo espinoso acá jóvenes L1 a L3 toma inserción también en D11 y D12 y después se dirigen superiormente y también hacen contacto con las apófisis espinosas desde D1 hasta D7 forman como arcos así digamos esto en relación a las apófisis espinosas de las superficies que les he comentado y por la ubicación que tiene por la ubicación que tiene algunos me consideran como si fuese un anexo de este anterior músculo el dorsal largo pero vuelvo a repetir estos lo cubren así están inmersos en medio del hilo costal y del dos al largo ahora en esta misma región jóvenes hay el músculo transverso espinoso profundo más metido que el anterior y estos van desde la región estos van desde la región sacra hasta C2 tiene un fascículo semiespinoso propiamente dicho en esta región que tiene a su vez dos dos porciones que luego se los comento tiene el fascículo multífido del raquis en esta zona y tiene los músculos rotatorios en relación con las apogis transversas y borde inferior de la lámina estamos hablando de la superficie misma de estructura ósea de las vértebras el semiespinoso que tiene dos fascículos un semiespinoso toráxico y un semiespinoso esto en la región cervical el semiespinoso toráxico que inserciones de inicio tiene en las apófises espinosas desde cd7 hasta d12 y luego toman inserción donde en apófises espinosas desde d1 hasta d4 y las apófises espinosas de c7 a c8 por juntamente el conjunto dice músculos transversos espinos toman en relación solamente las apófises transversas en este caso de este fascículo toráxico y el fascículo esto cervical de donde a donde va desde las apófises transversas desde d1 hasta d6 hasta la apófises transversas de c2 a c7 y el multifido del raquis van desde donde desde el sacro hasta el axis ese que tiene mayor longitud van desde las apófises transversas hasta la apófises transversas jóvenes hasta la apófises espinosa suprayacente pero estamos hablando jóvenes de los mismos detalles óseos que tienen las vértebras lumbares desde la región sacra hasta el axis no toma parte seguro mientras que los rotatorios que son rotatorios esto largos y rotatorios cortos van desde las apófises transversas de la vértebra al borde inferior de la lámina vertebral la que lo forma el canal y vértice superior de la apófisis espinosas entonces como un triángulo dispuesto ahí estos solamente hay en la región dorsal jóvenes porque y también en parte dicen en la región normal porque es lo característico de estos músculos ahora estos tres fascículos que tiene el transverso espinoso el semiespinoso el multifido y los rotatorios que hacen todos en conjunto que hacen son los erectores de la columna vertebral no hacen otra cosa algunos dicen estos son los correctores cuando hay digamos esto una sifosis y si hay músculos espinosos también hay músculos inter transversos que antes estuvimos acá ahora nos vamos a las apófisis transversas entonces son los músculos inter transversos del cuello entre vértebra suprayacente obvio pos y transversas e infrayacente hay dos músculos en este caso posterior y anterior y entre ambos así entre ambos jóvenes forman como una especie de espacio triangular por donde van a transcurrir las arterias y venas y venas obvio vertebrales y se dice que en la región cervical existen 14 de estos músculos inter transversos son cuadriláteros contribuyen a adoptar la posición de firmes y si es uno solo el que trabaja produce una inclinación esta forma así cuadrilátera de los inter transversos es en la región cervical cuando estamos en los inter transversos ya en la región torácica estos que se describe como cuadriláteros en la región cervical en la región torácica tienen el aspecto redondeado ahí tienen jóvenes los inter transversos este es el fascículo posterior falta el anterior que no se ve acá en los dorsales solamente a diferencia de los cervicales porque acá hay arterias vertebrales en los cervicales acá solamente hay uno por cada lado entonces solamente anterior y posterior en la región cervical y esto es en la región lumbar y en la región lumbar otra vez esto es lo mismo dos en cada lago una anterior y posterior y van a estar en relación aquí aparte de las apóis transversos que es rudimentario en la en en las vértebras lumbar es también la otra zona de inserciones en los cuerpos nomilarios obvio de vértebras vecinas o supra o interyacente y estos son los músculos interespinosos interpuestos y estos los intertransversos son interpuestos entre apóisis transversos vecinosos esto es interpuestos entre apóisis espinosas subrayacente o invrayacente es común continuar hacia arriba o hacia abajo ¿cuál es el origen de estos interespinosos? apóisis espinosas de una vértebra y la inserción del término es en una apóisis espinosa vecina hacia arriba o hacia abajo la función de estos músculos es dar la estabilidad respectiva a conjuntos de vértebras fundamentalmente esto trabaja en los movimientos anteriores de flexión y extensión que tiene la columna vertebral los van a estar distribuidos en la región cervical en la región dorsal y finalmente en la región lumbar y la última parte de este grupo de músculos jóvenes de la región posterior del tórax y de la región de la nuca es trasladarnos al sector más inferior que tenemos en la columna vertebral ya estamos en el piso pélvico y este músculo que viene a continuación va a ser tocado bien en seminario o en otra actividad cuando hablemos de los músculos este conjunto jóvenes es el conjunto de los músculos que hay en el piso pélvico y el músculo que digamos siempre debe describirse en el piso pélvico que hay un conjunto de tres músculos que son los que en conjunto constituyen o se le da la denominación del músculo elevador del ánimo y el músculo que está también contribuyendo a esa función es el isquio coxígio que se va a dar la tuberosidad isquiática a la región anterolateral del coxís es una vista superior y es una vista lateral interna por supuesto en ambos casos y el último el penúltimo de los músculos es el sacro oxigio anterior músculo que va desde la región anterior y lateral de la región sacra y se dirige al mordín anterior del coxís y esto o sea estos son los músculos jóvenes que van a trabajar cuando hay el mecanismo del parto permitiendo el ligero desplazamiento del coxís hacia atrás y este es el sacro coxío posterior ¿no es cierto? igual desde la región posterior de la región sacra hasta también región posterior del coxís esa es la revisión jóvenes del conjunto de estos músculos en los que más deben dar énfasis ustedes jóvenes es en los músculos que hemos comentado hasta los músculos de la región de esto de acá hasta la región de la nuca lo que viene ya son músculos que bueno que muy pocos se les preguntan pero ustedes ya y la fusión que tienen es una sola en conjunto son músculos erectores que permiten mantener a la columna prácticamente sin digamos esforzar a estos músculos con una contracción mínima mantienen a la columna en posición erecto pues son los músculos vectores de la columna pero obviamente esto va a depender del actuar de cada individuo para adoptar o no las posiciones viciosas y por supuesto las malformaciones en la columna vertebral si tuviesen alguna pregunta jóvenes ahora van a preguntar ¿y cómo va a ser el seminario? ¿y cómo va a ser el teórico práctico? ¿no Valeria? ¿cuántas preguntas van a venir en el examen? ¿o no Valeria? ¿alguna pregunta muchachos? ¿no Valeria? ¿Nathalie? No doctor ninguna pregunta ¿acuña? No doctor ¿avendaño? No doctor ¿bahamondes? No doctor ¿quién es Ángela del Rosario que nunca la he mencionado? ¿qué apellido? Buenos días doctor es Ángela Carvajal Ángela del Rosario Carvajal ¿qué más? Villasanta Villasanta ¿qué apellido me suena? ¿podría conocer la señorita? ¿tiene mucha la molestia? No estoy pidiendo su currículum sino si se pone en pantalla un ratito por fa ahí hay como xd ustedes tienen un léxico único jóvenes yo no sé quién ha sido el lenguaje castellano de ustedes o parece que no lo hubiesen tenido xd ahora Valeria es xd ¿por dónde será Valeria? ¿por dónde Valeria Valeria Valeria